Gracias, Cata, por invitarme a tu programa. Sí, yo soy Carolina Gross-Claude, creadora de Moral Valais. Tenemos una empresa muy bonita, con un emprendimiento muy lindo de productos colombianos, tradiciones, cosas que aquí en Estados Unidos no adquirimos fácilmente, de ahí nace la idea de Moral Valais. Entonces, tenemos eucaliptos colombianos, el producto de la temporada, que es el kit de año viejo, el que nos remota a nuestra infancia, porque esto crecimos, con esto fue personalmente la infancia mía. Claro, ¿cómo nace la historia de este proyecto que haces aquí en Estados Unidos? O sea, bien inspirado desde Colombia, ¿cómo empiezas tú, digamos, a hacer esto para que la gente empiece a entender lo interesante que es el tema del año viejo? Cuéntales un poco a los televidentes. Hernán, mira, el producto viene, sí, totalmente por las raíces colombianas que tenemos, por las tradiciones. Es un producto que nace inicialmente por una necesidad mía, de la tradición que siempre hemos tenido en nuestra casa. Nosotros somos de familia caldense y toda la vida hicimos nuestro año viejo a tamaño real, gigante, y de un tiempo para acá, por todos los compliques de quemar pólvora, todas las cosas que pasaban, pues ya no se volvió a hacer a tamaño gigante, sino que se personalizó, y por eso tenemos ahora nuestro kit año viejo. Ahora, la pregunta del millón es cómo la gente lo puede adquirir, Carolina, porque como lo estabas diciendo, en estos días tú vives en Estados Unidos, vives en la ciudad de Miami, y muchos colombianos, muchas personas con tradición, le encantaría de pronto tenerlo en la casa, y sobre todo que luego que lo tienes en tu mano, que lo interesante es eso, que es muy práctico. Cuéntanos un poco los detalles y cómo pueden llegar a tenerlo en sus casas de manera oportuna. Hernán, de la manera muy fácil, nosotros tenemos la fabricación del muñeco aquí en Miami, es todo hecho totalmente a mano. Nos pueden buscar por Instagram, arroba Moralba Live, o por la página web, Moralba.com, y también tenemos por Etsy, Amazon, tenemos los productos de Moralba en venta. Aparte del Año Nuevo, sé que tu compañía tiene otra serie de cosas muy interesantes relacionadas con el buen vivir, porque no solamente está el tema del Año Nuevo, sino también cosas relacionadas con el buen vivir, y cómo mantenerlos de pronto un poco más sanos de manera natural. Cuéntale un poco a los televidentes de qué se tratan esos productos. Mira Hernán, Moralba Live se dedica también a lo que estabas diciendo, productos naturales. Nosotros traemos eucalipto colombiano, Baby Blue, que no se consigue aquí en Estados Unidos. Nosotros tenemos esto para incienso, para infusiones, y para mil usos y propiedades que tiene el eucalipto colombiano. Lo obtenemos también en paquetes de hojas secas, y también tenemos las sales orgánicas, que son las tres sales que son súper buenas para nuestro cuerpo, ya sea para una tina o para la ducha, vienen con eucalipto y lavanda. Son productos orgánicos súper buenos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para este fin de año y comienzos del 2022, dentro de tu experiencia para recargarnos de buena onda, de mantener, digamos, nuestra salud en unas condiciones distintas, en estas épocas tan complejas? Mira, mi recomendación, primero que hagas el año viejo. Ahí puedes empezar el año limpio de todas las malas energías y todo esto. El eucalipto colombiano, de verdad, para poner a hervir en tu casa, para desinfectar el ambiente, es antibacterial, es para la parte respiratoria, es buenísimo. No hay nada que no pueda hacer el eucalipto, como las viejitas, o sea, como las abuelitas de Colombia. Todo lo solucionado. Y para el 2022, aparte de estos bonitos proyectos, tienes otras cosas en mente, la idea es expandirte más en Estados Unidos, en el mundo entero. ¿Cuáles son los propósitos del 2022 tuyos, Carolina? Nosotros como empresa tenemos la mente de expandirnos mucho, muchísimo más, y tener muchos, muchos más productos que estamos trabajando en ellos. Ahora para el San Valentín, vamos a sacar un kit de San Valentín, algo muy lindo, que ya después te lo mostraremos. Y seguirnos expandiendo, Hernán. Tenemos la ventaja de vender los productos por Amazon, que es algo que puede llegar a cada puerta de cada colombiano y de cada persona que necesite nuestros productos. Antes de irnos, por favor, mándales un mensaje muy especial tuyo en este nuevo 2022 a todos los televidentes de nuestra tele internacional de Trendiano, y especialmente para Cata y para mí, desde ya, desde tu casa. Con todo mi corazón, un feliz, 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 feliz año nuevo. Que este 2022 sea para todos, para todos, para todos. Algo lleno, lleno, lleno de paciencia, que es lo que siempre pido yo para las personas y para mí. Y lleno de muchos éxitos.